Bueno, ¿cómo surgió la obra? ¿Cómo surgió esto? Y bueno, mirá, básicamente surgió... O sea, era una idea que veníamos craneando a principio de año, que después de haber hecho tres veces la trastienda y dos veces el teatro, dijimos, bueno, vamos a tocar la obra. ¿Qué es el objetivo que teníamos planteado? Siempre fuimos una banda, de alguna manera, de tomar riesgos, ¿no? Nunca de tirarnos a la pileta sin agua. Pero sí de, bueno, de asumir distinto tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando vimos la posibilidad concreta de poder hacer la fecha, no dudamos, no dudamos, leímos por adelante con mucho esfuerzo, después de diez años, de cuatro discos, de venir batallando en este circuito que es tan lindo, pero a la vez tan complicado a veces, bueno, nos dimos la posibilidad de decir, bueno, vamos a tocar en obras, de compartir con nuestra gente un show que creo que va a ser inolvidable. ¿Qué significa para usted? Como hay un antes y un después de obras, obras sigue teniendo ese... Mirá, y es como... Tenés en cuenta que este año muchas bandas llegaron a obras. Algunos andan diciendo por ahí que antes de Cromañedón hacer una obra será mucho más y ahora, bueno, como son más las bandas... Sí, yo creo que nosotros hemos llegado a obras con... Realmente con... Lo tenemos muy merecido, o sea, es mi punto de vista. Era algo que, o sea, sabíamos que este año vamos a llegar, sea como sea. No fue la tragedia, pero... Claro, nosotros... No fue la tragedia, o sea, ya era algo que teníamos en los planes. Claro, no, no. Se dio y bueno, pero no... Sí, es algo propio de la banda que viene teniendo el contexto que haya, por fuera. Claro, claro, va más allá de lo que haya pasado, o sea, tiene que ver con la evolución del grupo en sí y con el crecimiento que venimos teniendo. O sea, como te dije antes, tocamos tres veces en la trastienda, agotamos las tres funciones, dos veces en el teatro pasó lo mismo, nos hicimos muy fuertes en Mendoza, en Córdoba, tocamos en otros lugares del país, así que... Bien, vos. Que bueno, la posibilidad de obras ya venía... ¿La convocatoria nos preocupa? No, no nos preocupa, nosotros confiamos plenamente en nuestra gente, sabemos que va a responder con creces... ¿Pensás que el show depende, que obras dependen de la convocatoria que tenga o no? Mirá, lo que pasa es que nosotros, no sé si puntualmente depende en cuanto a la convocatoria, nosotros con la gente tenemos una comunión muy especial, entonces bueno, se da que, o se va a dar, que es importante el hecho de la convocatoria en sí. ¿No llegaron pedidos de la parte de la CESTE? Sí, sí, llegan pedidos, llegan pedidos. O sea, hace bastante tiempo. Llegan pedidos, distinto tipo de pedidos, pero bueno, uno trata de brindarse al máximo, de darle al público... ...